¿A que no sabías? El país de los jóvenes te cuenta sobre el smartphone Honor 70 que llega a Guatemala. Honor anuncia la llegada del Honor 70 a Guatemala, el nuevo miembro de la línea smartphone de gama alta, la serie N. Cuenta con un sistema de cámaras profesionales de 54 megapíxeles y sus innovadoras capacidades de grabación de video. Destaca el debut del primer sensor Sony IMX800 del mundo, el más grande en su categoría de precio. Las nuevas funciones de la cámara están pensadas para la generación enfocada en la creación de contenido. En cuanto a videografía, presenta el primer modo SoloCode que enfoca a una sola persona en específico dentro de un video grupal. Cuenta con el Dual Video Streaming que produce dos videos de forma simultánea, permitiendo gran variedad de formatos. Sin duda, es un smartphone diseñado para cumplir con las necesidades de una generación enfocada al diseño y estilo. Está disponible en una variedad de colores en tendencia, cristal platino, verde esmeralda y escarcha mística. Está disponible en todos los operadores y distribuidores autorizados de Guatemala. ¿A que no sabías? ¡Suscríbete al canal!